Silvia Hernández ama la naturaleza, pero tiene un amor especial por el cultivo de la planta de añil, conocida también con el nombre de jiquilite en la lengua prehispánica náhuatl. Mire qué lindo está usted, está lista para corte. Silvia recibió entrenamientos sobre cómo usar el pigmento natural de la planta para teñir prendas de vestir, pero ella decidió que lo mejor era dedicarse a cultivarla. Hoy en día nadie se preocupa por este tipo de plantación. Somos pocas las personas que mantenemos esta tradición. Novelia Díaz fue instructora de Silvia en un taller impartido por la empresa Hidroeléctricas en Zunapán. Asegura que durante muchos años el añil sostuvo la economía de El Salvador como principal producto agroexportador, pero decayó ante el cultivo del café y ahora pocas personas lo cultivan. La complejidad del establecimiento, el manejo, la extracción, hay poca gente que lo hace. El añil crece solo una vez al año. Al fermentar, oxidar y secar la planta, se obtiene un pigmento azul cuyo valor en el mercado es muy alto. Esta planta era el oro azul, le llaman ellos el oro azul de nuestros antepasados. Hoy en día un kilo de polvo de añil puede costar hasta 300 dólares. Es una buena oportunidad que existen las personas que se dedican al cultivo de añil, porque tienen la oportunidad de tener demanda. Mi sueño es poder hacerme pequeña empresaria de añil. Además, Silvia quiere fundar una pequeña escuela para enseñar cómo cultivar la planta y mantener viva la tradición. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.